Hola, feliz fin de semana a todos. Quiero darles la bienvenida de nuevo a los grupos en casa. Bienvenidos a la cultura de Lighthouse. Espero que estén disfrutando de esta serie en la que estamos trabajando. Estamos en la semana o más bien en el tercer mes. Y ya has escuchado del Pastor Dan, del Pastor Luis, y hoy estoy aquí para hablarte del próximo valor, que es muy importante. Todos los valores son realmente importantes, pero este valor es especialmente importante. ¿Y cómo lo tomamos en nuestro corazón y cómo lo aplicamos en nuestra vida? ¿Cómo lo aplicamos en nuestras relaciones? Porque puede ser que lo usemos para algo genial, o puede ser que lo usemos de mala manera y perdamos esas relaciones. Estoy tan feliz de poder compartir con ustedes hoy sobre este valor porque nosotros decimos las cosas que son difíciles. Cuando escuchas eso, puede que te haga pensar. Sí, tenemos que decir cosas que son difíciles. O puedes que pienses, ¿por qué alguien me diría algo difícil? ¿Por qué no apreciamos esto? Dependiendo de nuestra personalidad y nuestra composición, nuestras experiencias, este valor lo elegimos, porque puede provocar diferentes respuestas y diferentes emociones. Pero el punto de este valor es que debe tener amor y que es bíblico. Ahora vamos a desempaquetar este valor, así que espero que tengas el corazón abierto y que estés listo para pensar en cómo podemos decir las cosas difíciles y hacerlo de la manera correcta. Ya sabes, la forma en que decimos las cosas difíciles es importante. Entonces, cuando pensamos en esto, ¿qué debemos decir y cómo debemos decirlo? Y entonces, antes de entrar en cómo lo hacemos, quiero entrar en cómo no lo hacemos. Decimos que las cosas difíciles son un valor que no se basa en el pensamiento de, oh, yo creo que esta persona es así, o simplemente quiero atropellarlos y simplemente puedo ser yo. Yo soy audaz y obstinado y puedo decir lo que realmente pienso. Pero no, no es eso, no es eso en absoluto y no es elegir la dureza sobre el amor. Es importante que sepamos lo que no es este valor para que no lo tomemos de forma equivocada. No queremos empoderarte para lastimar a otros. Ese no es el punto. El corazón del valor no es este. El corazón de este valor es la base bíblica. Así que espero que todos tengan en sus corazones y en sus mentes que esto no se trata de dureza, de derribar a la gente o de decir lo que han pensado durante los últimos 10 años. No se trata de eso. Se trata de amor. Y el amor es un concepto bíblico. Y si no tenemos amor, Pablo nos dice en alguna parte que lo estamos perdiendo. Y vamos a leer en Efesios capítulo 4, donde Pablo habla de esto en el versículo 14. Nos dice que ya no debemos ser niños, niños espirituales. Es decir, no debemos ser sarandeados de un lado a otro, arrastrados por todo viento y doctrina. Eso significa que no debemos ir aquí o allá y estar confundidos acerca de lo que está pasando en nuestra vida espiritual. Debemos estar arraigados en el mundo. Debemos estar cimentados en nuestra fe. Debemos ser plantados con raíces profundas. Y nos está recordando esto. No deberíamos dejarnos engañar por toda doctrina, por las artimañas de los hombres y las astucias y los tramas engañosos. No debemos dejarnos llevar por pensamientos y doctrinas que los hombres inventan y que son contrarias a la palabra de Dios. No deberíamos estar en ese lugar, sino que dice en el versículo 15 que hablando la verdad en amor. ¿Podemos creer en esto? ¿Quién es la cabeza de Cristo? Entonces eso de decir que tenemos que poder creer y crecer en Dios para seguir en nuestra jornada espiritual, para no dejarnos llevar por pensamientos e ideas locas que el mundo nos trae cada día. Pero necesitamos poder oír y hablar. Estoy agregando aquí que necesitamos hablar de verdad y en amor, que es la palabra de Dios, que son nuestros valores bíblicos. Tenemos que pararnos en eso y no podemos decir, ah bueno, simplemente vamos a aceptar esta idea porque es fácil, cálida y acogedora y les gusta a todos. No podemos hacer eso, tenemos que decir la verdad en amor. Y estoy muy agradecida que haya agregado la palabra amor, porque si simplemente dijera que tenemos que decir la verdad, no tendríamos una muy buena guía o marco de cómo hacerlo, pero debe ser con amor. Y por eso estoy agradecida. Piensa en un ejemplo. Esto es algo que la gente hace todos los días en diferentes niveles. Ir al médico, dice que tiene un dolor en el cuerpo, una enfermedad en el cuerpo y necesita una respuesta. Y hay un médico que te ha visto, te ha observado, te ha hecho una prueba, te ha mirado y sabe la respuesta. ¿Qué pasaría si ese médico dijera, sé lo que está mal y sé cómo solucionarlo, sé cómo mejorarlo, cómo hacer que te sientas mejor y vivir mejor, pero el médico se lo guarda para él mismo? ¿Qué pasaría si ese médico no estuviera dispuesto a compartir las malas noticias? ¿Y si él no lo estaba o no estaba dispuesto a tener la difícil conversación sobre tu diagnóstico? Porque a veces el diagnóstico se siente horrible y abrumador, pero en el próximo respiro puedes decir, bueno, tengo un plan de tratamiento, tengo una respuesta y puedo superar esto. ¿Qué pasaría si él no te estuviera dispuesto a tener esa conversación difícil que podría traerle lágrimas o dolor por el momento, pero luego también traería esperanza? Y sí, bueno, a veces así somos espiritualmente, muy a menudo de verdad. Y ese médico es el Espíritu Santo. Él ve y nos busca y sabe lo que está pasando y tendrá una conversación con nosotros. A veces elige usar a otros en nuestra vida para esa conversación. A veces le habla a alguien importante en nuestra vida, como nuestro pastor, nuestro amigo, tal vez nuestros padres. ¿No es una idea muy loca? Tal vez utiliza un mentor de confianza, tal vez usa a un extraño, pero hablará a través de otros. Y si no estamos dispuestos a tener la conversación para decir esto, esto que el Espíritu Santo me está diciendo y lo decimos con amor, entonces, ¿cómo llegaremos a tener la esperanza de ser libres de esta cosa que él revela y para que pueda sentirse? Es espinoso y puede sentirse así. Y a veces decimos simplemente no quiero pasar por esto. Estoy cómodo como soy, pero el Espíritu Santo no está cómodo con cómo somos. Él quiere hacernos crecer. Él quiere hacer eso. Entonces, si vamos a hacer un vaso para ser usados por el Espíritu Santo, tenemos que caminar en la forma en que él camina. Entonces, ¿cómo camina el Espíritu Santo? ¿Cómo lidera? Uno de nuestros valores, de los cuales escucharon el mes pasado, fue que el Espíritu toma la iniciativa. Y entonces necesitamos recordar cómo nos guía. Que él nos guía, no nos guía con rudeza. Él nos guía con amor. Entonces, pensemos en cómo podemos ser guiados por el Espíritu Santo y caminar en amor con nuestros hermanos en la fe, con esos hermanos y hermanas en Cristo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que exhibir ciertas cosas que se llaman el fruto del Espíritu. Necesitamos mostrar amor, paz, gozo, paciencia, amabilidad, mansedumbre, dominio propio. Cuando estamos siendo vasos del Espíritu Santo para decir las cosas difíciles, él solo usa el amor. Bueno, en el versículo de Corintios capítulo 3 escuchamos acerca de lo que es el amor. Y entonces quiero leer que tal vez les guste parcialmente. Yo estoy familiarizado con el versículo de Corintios. Todo el mundo lo lee en las bodas y todas esas ocasiones. Ya sabes, es el amor. Se trata de eso. Pero pensemos qué es el amor, qué es amar para nosotros y cómo comportarnos primero. Dice, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y todo el conocimiento y tengo toda la fe, pero no tengo amor, ¿qué dice? Básicamente lo estoy perdiendo todo. Entonces, si vamos a escuchar del Espíritu Santo y nos va a guiar, todavía tenemos que tener el amor. Dice que el amor sufre mucho. Eso significa que es paciente y amable. Ese es el fruto del Espíritu. Wow, van juntos. El amor no se exhibe a sí mismo, no está hinchado, no se comporta con rudeza. No busca lo suyo, no es provocado, no piensa mal. Así que si vamos a decir las cosas duras en el amor, tenemos que hacerlas sin envanecernos, sin pensar mal. Tenemos que ser pacientes mientras lo hacemos. Todas estas cosas. El amor no se regocija en la iniquidad, sino que se regocija en la verdad. Así que no podemos decir cosas difíciles regocijándonos de poder decirlas. Esa no es la forma de hacerlo. El amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. El amor nunca falla. Entonces, si vamos a decir las cosas difíciles y hacerlo con amor, tenemos que hacerlo de esta manera. Esta es nuestra guía, nuestra plantilla, nuestra lista de verificación de ¿soy yo? ¿estoy en esto? ¿o está el Espíritu Santo? ¿estoy en el camino correcto, su camino, o soy como mi camino, obstinado? Tenemos que decirlo de la manera correcta y entonces tenemos que dejar que Él nos guíe y nos guíe en el amor y nos guíe en el fruto del Espíritu. Deberíamos estar ejemplificando esto. Deberíamos estar caminando en Él. Entonces, si vamos a decirlo, a veces también tenemos que ser capaces de recibirlo. Tenemos que ser capaces de escuchar las cosas difíciles. Tenemos que poder escuchar del médico, el diagnóstico y el plan de tratamiento y entonces podemos tener esperanza. Ahora, ¿cómo respondemos si alguien con autoridad espiritual en nuestra vida, a quien hemos permitido entrar en nuestra vida para hablarnos, dice algo que tiene la intención de hacernos crecer en Dios, como dice Efesios 4.14? Entonces, ¿cómo debemos responder? ¿Debemos responder con ira y como si estuviera ofendido? No, porque ese no es el fruto del Espíritu. Debemos responder sin ofender y debemos escucharlo. Debemos tomarlo en nuestro corazón. Debemos entrar en lo que estamos escuchando con una mente abierta y un corazón abierto, sin cerrarnos a causa de la dirección del Espíritu. Queremos escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que decir y Él lidera. Él toma la iniciativa. Y entonces tenemos que dejar que Él guíe nuestro corazón, así que manténlo abierto. Tenemos que exhibir el fruto del Espíritu en la forma en que recibimos tal cosa. Tenemos que tener amor, paz y gozo. No podemos dejar que nuestra alegría se apague porque escuchamos algo difícil. Tenemos que tener paciencia. Tenemos que tener más sedumbre en nuestra respuesta. Yo personalmente cuando escucho algo que es duro, quiero responder un poco rígido en mi carne, pero es por eso que no podemos caminar en la carne. Tenemos que poder dejar que el Espíritu Santo nos guíe incluso en nuestra respuesta, especialmente en la respuesta. Tal vez tenemos que tener autocontrol en la forma en que asimilamos lo que escuchamos. No podemos simplemente ponernos en forma. Ya no somos niños y necesitamos orar y escuchar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Porque habrá momentos en la vida que sé que hemos tenido que escuchar algunas cosas difíciles, pero necesito crecer. Necesito salir de donde estaba. Necesito caminar en un nuevo nivel de obediencia a Dios. Y eso no siempre se siente bien hasta que comienzas a caminar en la obediencia y dices, wow, esto es genial. Hay tal pieza extra para mí en este momento porque estoy caminando en la obediencia y estoy agradecido de estar de acuerdo en hacerlo difícil para llegar a este lugar, este hermoso lugar. En Salmos habla de que el Señor nos llevará a un lugar espacioso y a veces es difícil llegar a ese lugar espacioso. Hemos subido una montaña, pero cuando llegamos al lugar amplio es tan hermoso y queremos que el Señor los guíe al lugar espacioso, el lugar fácil de caminar. Así que valoramos que digan las cosas difíciles en el momento correcto y de la manera correcta. Siempre dejando el Espíritu Santo, no en nuestra opinión y siempre y completamente revestidos de amor. Espero que hayas escuchado esto y quiero que ahora dediquen un tiempo a pensar en las preguntas que van a discutir con su grupo sobre cuándo han escuchado las cosas difíciles, cuándo han tenido que decir cosas difíciles, cómo se siente eso en la máxima alegría. Gracias, Dios los bendiga, les amamos y tengan una buena discusión.